En otro tema, tras la interrupción del servicio de acueducto en San Cristóbal y la Comuna 13 por el vertimiento de hidrocarburos, Corantioquia inició el proceso de investigación y posterior sanción para la empresa que causó la emergencia. De acuerdo con la Autoridad Ambiental del Territorio, ya se tienen identificados los cauces contaminados que conducen a diferentes empresas ubicadas en la parte alta del corregimiento San Cristóbal Occidente de Medellín. En visitas al territorio identificaron al causante del segundo vertimiento de contaminantes y según Corantioquia ya fue sancionada y le fue instaurada una medida preventiva. En el caso más reciente, la empresa que haya causado el daño ambiental a los afluentes que llegan a la quebrada La Iguaná y que abastece el acueducto de la zona, podría pagar sanciones económicas o deberá construir una nueva planta de vertimiento.